Gracias por tu interés en Devas. Somos una empresa que ofrece una fabulosa línea de productos naturales basados en la aromaterapia, la fitoterapia y el ayurveda. Contamos con una completa línea de aromaterapia con 29 aceites esenciales. Si te interesa la aromaterapia o sos aromaterapeuta profesional, no podés perdértelos. Además te ofrecemos la posibilidad de asociarte a Devas, pudiendo vender toda nuestra línea de productos. Contás con combinaciones magistrales en donde aceites esenciales 100% puros y naturales son fusionados con fines terapéuticos. Nuestro elixir 36, el comodín de la aromaterapia. Te ofrecemos perfumes con la energía de la aromaterapia, elaborados con verdaderos aceites esenciales. Y por supuesto no nos olvidamos de los masajistas. Le ofrecemos una fabulosa línea especial para sus tratamientos. También contamos con ungüentos. Y por supuesto, la limpieza y el cuidado de nuestro rostro es fundamental. Podés disfrutar de productos para su limpieza o para tratamientos específicos. Y no nos olvidemos de nuestro cuerpo, de nuestro templo. Para él, también tenemos nuestros productos. Contamos con un desodorante natural único. Cuidamos nuestras manos. Y cuidamos nuestros pies. Disfrutamos de la hidroterapia. Clacer y armonía en el baño. Shampoo y acondicionadores naturales. Una línea testeada y aprobada para bebés y niños. Y un tratamiento para piojos natural sin tóxicos. Por supuesto, spray de ambientes aromáticos. Y una línea holística exclusiva. Gemoterapia y aromaterapia combinados. Las piedras y los aceites esenciales. Algo que no te podés perder. Incluimos maquillaje que cuida nuestra piel. Con activos naturales. Que no solo hacen ver a las mujeres hermosas. Sino que la cuidan. Y como si esto fuera poco, tenemos libros, agendas, cartas y música. Si te gusta leer, podás disfrutar de una infinidad de títulos a tu disposición. También objetos que armonizan tu vida. Que te rodean y que te hacen feliz. Lámparas de sal. Cristales. Y objetos para todo tipo de terapias naturales y armonizadoras. Así que ya sabés. Si querés ofrecer armonía en cada hogar. Y a su vez obtener fabulosos ingresos y premios. Únite a nuestro grupo de ventas. Te esperamos. Comunicate con la persona que te acercó a este video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.